Tengan todos muy buenos días, les habla Juan Fernando Peláez con una entrega más de su video Análisis Técnico Premercado, elaborado para el día 15 de febrero del año 2018. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias, para el 15 de febrero del año 2018. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, soporte técnico ubicado en 1.500 puntos, que incluso estaría correlacionado con su marco de tiempo semanal, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 1.530. En caso de ruptura de 1.530, la siguiente zona estaría demarcada en los 1.550. Conserva una tendencia bajista el índice Colcap en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 31.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 32.500. Mantiene una tendencia alcista la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo. Por su parte, el Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 65.700, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia técnica cercana a los 68.500. Mantiene un desplazamiento lateral la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia, soporte técnico ubicado en 26 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en 27 pesos con 20. Mantiene una tendencia alcista la acción de la BBC en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4.600 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en 5.000 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Celsia en este periodo de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 10.500. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 10.300. Y una zona técnica de resistencia ubicada en 11.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH con un incremento importante en el volumen de negociación, soporte técnico estaría ubicado en 10.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 10.600. Su siguiente nivel de resistencia estaría ubicado en los 11.200. Mantiene una estructura lateral la acción de CLH en este marco de tiempo diario. Estocástico ubicado en niveles de sobreventa. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 9.500. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 10.000 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 10.500. Mantiene una estructura lateral la acción de Canacol en este marco de tiempo. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Conconcreto, soporte técnico ubicado en 970. Y un nivel de resistencia técnico establecido en los 10.30 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Conconcreto en este periodo de tiempo. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Corfi colombiana, que ya completa 5 días en poder de la oferta. Soporte técnico ubicado en 25.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en 27.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Corfi colombiana en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, la demanda vuelve a retomar el control. Soporte técnico ubicado en 2.300 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 2.500. En el gráfico lineal, el activo estaría tratando de formar máximos y mínimos mayores. Pero para comenzar un desplazamiento positivo, debería volver a recuperar niveles superiores a los 2.500. Mantiene su tendencia bajista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2.000 pesos. Ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Y una resistencia técnica cercana a los 2.050. Mantiene una tendencia bajista el Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción del Cóndor, resistencia técnica ubicada en 1.240. Que es una zona de resistencia mayor para esta acción. Y un soporte técnico demarcado en 1.150. Mantiene una estructura lateral la acción del Cóndor en este marco de tiempo diario. Es stocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de la ETB con bajos volúmenes de negociación. Soporte técnico ubicado en 430 pesos. Y una zona técnica de resistencia ubicada en los 500 pesos. Conserva una tendencia bajista la acción de ETB en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo de Éxito, soporte técnico ubicado en 17.300. Su siguiente nivel estaría demarcado en los 17.000 pesos. Que incluso queda establecido con esta vela con sombra de piso. Y una resistencia técnica ubicada en 18.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción del Grupo de Éxito en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo de Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 19.800. El día de hoy elabora una vela envolvente del día inmediatamente anterior. Y una resistencia técnica ubicada en 20.400. Conserva una tendencia bajista la acción del Grupo de Argos en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Éxito Ordinaria, que después de 4 días en poder de la oferta, la demanda estrella tomando nuevamente el control. Soporte técnico ubicado en 38.000 pesos. Y una resistencia técnica establecida en 39.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción del Grupo de Éxito en este marco de tiempo. La acción de ISA, que después de 3 días en poder de la oferta, la demanda retoma nuevamente el control. Soporte técnico ubicado en 13.500, que incluso coincide con su promedio móvil de 200 días. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 14.200. Conserva una tendencia bajista la acción de ISA en este periodo de tiempo. Continuamos con Minero, soporte técnico ubicado en 2.370. Y una resistencia técnica ubicada en los 2.500. Mantiene una tendencia bajista la acción de Mineros en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 27.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en 28.000 pesos. Conserva un desplazamiento lateral la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo diario. Esto cástico ubicado en niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Laval, elaborando una vela tipo peonza, ya muy cerca a su nivel de resistencia ubicado en 1.325. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en 1.235. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Laval, resistencia técnica ubicada en 3.100 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en 2.950. Esta congestión que vemos en esta zona. Mantiene su tendencia alcista la acción de Preferencial AVH en este periodo de tiempo. La acción de Preferencial Bancolombia, soporte técnico ubicado en 31.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en 32.500. Conserva un desplazamiento alcista la acción de Preferencia Bancolombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Cementos Argos, soporte técnico ubicado en 8.500. Y una resistencia técnica cercana a los 9.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencial Cementos Argos en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencial Da Vivienda, soporte técnico ubicado en 30.500 pesos. Y una zona técnica de resistencia cercana a los 32.000 pesos. Mantiene una tendencia alcista la acción de Preferencial Da Vivienda en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Grupo Argos, la demanda vuelve a retomar nuevamente el control. Soporte técnico ubicado en 17.500, que es una zona de alto volumen a precio. Y una resistencia técnica cercana a los 18.100 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencial Grupo Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencial Grupo Sura. Soporte técnico estaría ubicado en los 36.000 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 35.500, que incluso queda demarcada con esta vela con sombra de piso. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en 37.500. Conserva una tendencia bajista la acción de Preferencial Grupo Sura en este periodo de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.